Un velo de incertidumbre cubre a la alcaldía de donde juntos el consejo municipal y el alcalde de la ciudad gobiernan, pero hoy sin Adams, tendrá que batallar acusaciones de corrupción y sobornos para beneficiar su campaña durante su gestión como alcalde y desde hace muchos años antes, la presidenta del consejo municipal nos dijo. En este momento no recomiendo su renuncia, pero pido al alcalde que considere las necesidades de neoyorquinos, vea si verdaderamente puede dar su atención total a la labor de esta administración. Y es que es este cuerpo legislativo el que ella dirige, el consejo municipal, que bajo la constitución de la ciudad de Nueva York, que define poderes y funciones del gobierno, puede remover a Adams. Con cinco funcionarios, la presidenta del consejo municipal a la cabeza, el contralor encargado de las finanzas de la ciudad y quien quiere ser alcalde, el presidente del condado con más tiempo en su puesto, el abogado de la ciudad y un vicealcalde. Se necesitan cuatro votos. Preguntamos a la presidenta del consejo si planea dicho comité y cómo sería el proceso. Este comité se movería de acuerdo a la constitución de la ciudad. Si hay una renuncia, el defensor del pueblo, Jumani Williams, tomaría el puesto de alcalde y habría un periodo de 90 días para realizar elecciones especiales. No le estoy pidiendo que resigne, eso no es lo que estoy pidiendo, estoy esperando que el proceso... Pero cree que él pueda seguir trabajando por la ciudad tan concentrado que va a tener que estar en esta batalla legal. Eso es algo que estamos hablando con el liderazgo. Bueno, por supuesto que hemos estado todo el día tratando de comunicarnos con la gobernadora Jokul, porque ella también tiene el poder en su oficina para removerlo. Pero recordemos que ella y Adams han sido muy buenos aliados, así que nada oficial todavía llegando de esa oficina. Así que los próximos días van a ser vitales para saber si Adams puede sobrevivir esto y puede mantenerse en su puesto. Eso es todo por mi parte desde la alcaldía. Mariela Salgado, adelante en estudios. Gracias. 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 Gracias.